¿Qué es la memoria? Hay dos modelos de país que se ponen en juego. Es imprescindible que, no solamente tener memoria, sino hablar de lo que es ahora. Porque la memoria a veces no falla, pero lo que no nos falla es nuestra percepción del presente. Si vos crees que un gobierno, nuevamente, tiene que tener políticas en donde el Estado interviene, y hay que decirlo claramente, vos crees que tiene que tener políticas de promoción de la industria nacional, que no le dé lo mismo, por ejemplo... ¿Pero no quiere decir que ha viajado mucho? En los otros países, los gobiernos no están papando mosca, digamos. Al contrario, en los países de economías desarrolladas... No es cualquier cosa. Al contrario, esos países de economías desarrolladas, de economías capitales desarrolladas... Las políticas están maduras. En muchos de ellos existe un Estado de bienestar que hace que el Estado, por supuesto, le ponga unos alicientes y unos estímulos a su propia industria, desde la producción de autos a la producción de cine. No debe haber país en el mundo que custodie sus industrias culturales, como el cine o las producciones de contenidos en general de Internet, para poner dos ejemplos, como Estados Unidos y Francia. Son países en donde efectivamente la industria nacional, el compre nacional... Los precios cuidados... Precios cuidados, yo viví mucho tiempo fuera como comentaba. Precios cuidados ni siquiera es una idea nuestra, es una muy buena idea, que los países serios tienen. Los países serios, los países de economía que promueven la actividad privada, por supuesto no dejen que el empresario haga lo que se le ocurra. Bueno, pero mucha gente tal vez cree eso, que si no lo pasa, a este país le va súper bien, porque los empresarios hacen lo que quieren, lo manejan empresarios. Nosotros creemos que eso, entonces lo que estamos viendo finalmente es una síntesis de eso. ¿Considerás que el Estado tiene que tener capacidad discrecional para poner dinero en estimular la industria nacional? Yo digo, sí. A veces dicen, no, que lo haga el mercado. Me parece que es malo. ¿Crees que tiene que poner licencia de tecnología? Sí. ¿Que tiene que cuidar y custodiar la producción de industrias culturales? Sí. ¿Tiene que custodiar el trabajo? Sí. ¿Tiene que tenderle una mano a los que la están pasando mal? Sí. Aquella persona... Esa es una cuestión filosófica, es una cuestión de decisión de vida. Yo quiero que un gobierno, que un Estado, defienda a la gente humilde que se la pasa laburando para poder tener un buen fin de semana y ir a caminar por la costanera sur con sus amigos y que sea un espacio público en el que el Estado impone dinero y que lo ayuda, y que si sos joven te ayuda a tener tu primer empleo. Es una filosofía de vida. Hoy una movilización muy linda en la calle Corrientes sobre la cultura con Scioli. Digo, después me gustaría preguntarte por qué él se van a gloria sobre un montón de cosas que se hicieron en la ciudad como cultura, que las hizo, supuestamente se van a gloria, que las hizo él, y vienen de tu gestión previa como intendente. Entonces también estaría bueno que cuentes cuáles son las que empezaron con vos y no con él, porque hay una diferencia. Preferimos nosotros hablar de lo que nosotros haríamos. Nos parece mucho mejor, creemos, porque además el 10 de diciembre va a asumir Scioli como presidente, así que es importante recalcar algunas cosas que hará, como te decía recién, para nosotros las políticas culturales son esenciales, no solamente por lo que sabemos, porque permiten el disfrute, que nos juntemos, que los artistas, etcétera, etcétera, sino porque además es una fuente formidable en este mundo de hoy, del siglo XXI, en donde los grandes flujos económicos, la producción tanto tiene que ver con eso, con la producción de contenidos. Un país como Argentina puede estar en el pelotón de vanguardia de las grandes industrias del siglo XXI. El siglo XX para él era más difícil a la Argentina estar en el pelotón de vanguardia de los que movía el dinero, porque se trataba de industrias pesadas, industrias automotrices, etcétera. Hoy, como generación de empleo, como generación de riquezas, como proyección de un país, como generación de contenidos de alto valor agregado, como circulación de la información, la Argentina tiene una posición admirable, tiene materia prima maravillosa, tiene creadores, tiene un pueblo muy, muy permeable, muy ávido de la actividad cultural, y hoy es, en el mundo hispanoamericano, un gran productor de bienes culturales. Pero eso sigue, nuevamente, sigue requiriendo el aliento del Estado. La Argentina volvió a tener un lugar importantísimo en la producción de cine, en la producción de internet, en la producción de música. El teatro argentino, tuve una escena con gente de la actividad teatral internacional antes de ayer, siguen diciendo, el teatro argentino es uno de los mejores teatros del mundo que el más se ve. Bueno, eso es, entre otras cosas, posible. Porque hay una decisión del Estado argentino de hacer una gran inversión. Sí, los festivales también. Los festivales, y para responder también con la otra parte de lo que decías. Muchas de las cosas que hoy, afortunadamente, están en la Ciudad de Buenos Aires, que efectivamente he tenido el gusto de poder impulsarlas, y que afortunadamente se continuaron, eso es bueno, desde la noche de los museos, por ejemplo. Eso, mencionemos cuál. La noche de los museos, digo, ya está el turba, no solamente que es un momento fantástico donde todos salimos, la gente viene a Buenos Aires por eso. Y eso fomenta también la actividad artística, fomenta el conocimiento, y fomenta algo que es excepcional. Si hay algo que sirve a la cultura es para encontrarnos. Es el lugar democrático por excelencia. Se gana, se apropia del espacio público. La noche de los museos, hay que decirlo, lo continuaron. Pero comenzó con este servidor. La usina del arte, o la usina de la música, como iba a ser... Cuando sea gobierno te voy a tener conmigo, entonces. Bueno, por favor. Hiciste un montón de cosas, tenés que venderte mejor.